Sabrosura Así siempre a mi destino Para ti lleno de dolor Llorando lejos de mi patria Lejos de mi madre y de mi amor Llorando lejos de mi patria Lejos de mi madre y de mi amor Collar de lágrimas Dejo en tus manos En el baño el híjito Obsérvalo mi pie En la lejanía será mi patria Y con mis canciones recordaré Que a mi madre santa Le pido al cielo Le conceda siempre La bendición La bendición Y así será mi destino Recorrer el mundo llevando mis canciones Lleva ya Mis hermanos de los canimeños de Guadalupe ¡Claro que sí! Así será mi destino Para ti lleno de dolor Llorando lejos de mi patria Lejos de mi madre y de mi amor Llorando lejos de mi madre y de mi amor ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Con joyar de lágrimas Llorando lejos de mi madre y de mi madre y de mi madre y de mi madre En la lejanía Será mi patria Con mis canciones recordaré Que a mi madre santa Le pido al cielo Le conceda siempre La bendición La bendición Los caribeños de Guadalupe Muchas gracias por la invitación Santiago y Fernando Los hermanos Aspericueta